Yo realmente, pues primero que todo quiero darle las gracias a toda la gente que me dio la oportunidad de poder tener, de hoy ostentar el cargo como alcalde de Popayán. Pese a todas las dificultades, Alfonso, a todas las situaciones, me ha encantado enormemente ser alcalde de la ciudad. Poder tomar decisiones que vayan en pro de poder construir una ciudad, de poder equiparar diferentes esfuerzos, articular, pues seguramente habrán personas que lo agradezcan o habrán personas que no lo agradezcan, pero en mi conciencia queda toda la satisfacción de que lo estamos haciendo de forma clara, transparente, con responsabilidad y sobre todo pues para que se vea reflejado en muchos años. Pasarán los años y la gente reconocerá. Yo quiero desearles a todas las personas pues un feliz año, que disfruten en familia, con respeto, en alegría, con mucha tolerancia y que eleven una oración de agradecimiento a ellos que nos da la oportunidad de vivir. Y seguramente le puedan también solicitar que el 2018 sea un año que nos reconcilie, que nos ayude a trabajar unidos y que nos permita poder mostrar los resultados con mayor contundencia frente a lo que están esperando todos los ciudadanos. Entonces, ese es mi afecto, mi saludo y a todos pues un abrazo y un agradecimiento por a todos aquellos que nos acompañan en poder realizar estas labores.